Las fases de sueño las determinamos a través de las ondas cerebrales con el electroencefalograma esa noche. Y una fase de sueño normal sería que una persona se duerma y concilia el sueño, entre en fase de sueño 1 en menos de 30 minutos, una vez se apaguen las luces y el paciente se acueste en la cama y se apagan las luces. Las fases de sueño 1 incluyen un 6 a un 8% de una noche completa. Luego el paciente pasa a la fase 2 de sueño, donde se caracterizan por ondas delta y usos de sueño en el electroencefalograma. Cada fase de sueño tiene una caracterización en las ondas por la forma, por eso nosotros lo determinamos. Luego el paciente pasa a fase 3 de sueño, que usualmente los hombres casi no entran en fase 3, pero las mujeres sí, donde ahí predominan las ondas llamadas delta, que tienen un voltaje de 75 microvoltios y se le llama una fase de sueño rápida. Luego ahí viene la fase de sueño REM, luego de esa, que es la fase de movimiento ocular rápido, porque los ojos tienden a tener movimientos oculares cruzados. Por eso los bebés, nosotros vemos los recién nacidos que cuando duermen sonríen y mueven los ojos hacia los lados, las pupilas, y ese se le llama movimiento ocular rápido, porque hay una atonía muscular, es decir, se pierde el tono muscular durante la fase de sueño REM. Luego hay un despertar fisiológico, un micro despertar e inician de nuevo las fases de sueño, 1, 2, 3 REM. ¿Y el celular? Entonces eso incluye, ahí se forman las fases, los ciclos de sueño. Entonces una persona normal tendría entre 3 a 4 ciclos de sueño, si no hay ningún trastorno en el sueño. Y duerme bien y descanse. Y duerme bien y descanse. Si usted está en su móvil es rumba985fm.com, si está en su carro, rumba98.5fm.